ok ok este es el vídeo número 407 del curso de proyectos de software ya en la vista en donde realizamos el retiro donde deseamos realizar el retiro de un vehículo del parque ya tenemos esta información nos aparece este indicador que se trata de algo digamos informativo el título retiro de vehículo el total a pagar placa del vehículo y el método de pago este botón en lugar de aceptar lo vamos a llamar a ver podríamos indicarle aunque el botón está bien aceptar aceptar retiro podría ser dejémoslo así entonces qué vamos a hacer cuando se dé clic en el botón aceptar que empiece a realizarse el retiro como tal no tenemos un lugar para guardar el total a pagar no tenemos esa en las tablas si nosotros le echamos un vistazo en las tablas no hay precisamente en la tabla parqueo no hay un campo que diga el el valor que se pagó podríamos hacer lo siguiente escribamos aquí total pagado total si total pagado esto sería un double aunque dejémoslo como entero un entero ok el valor por defecto 0 pues va a ir nulo puede recibir valores nulos y lo dejamos a que perfecto antes de proceder antes de proceder vayamos a models busquemos la tabla y class parqueo ampliamos aquí expandimos y necesitamos un campo que se llame total pagado un íntegro un íntegro default 0 puede ir false este default así si funciona perfecto acá podemos incluir un cómic que diga e inclusión de la columna para guardar de la columna total pagado para guardar el total que se pagó por el servicio de parqueadera listo entonces que hacemos ahora que hacemos ahora voy a ir hasta aquí a ver pre confirm lógica para comunicarte con la app y retirar el vehículo entonces aquí se utiliza fetch utilizaremos vehículo parqueo parqueo retirar ok perfecto aunque podría ser que del parqueadero necesitamos sobre un vehículo realizar un retiro entonces aquí vendría la placa y aquí vendría el total entero son los valores que se van a enviar listo ok necesitamos leer también esto lo voy a quitar no necesitamos comentario y de método no hay ningún a ver método pago solamente una coincidencia quería saber si había otro campo así con método pago id y ese valor también lo incluimos acá así ok listo esta ruta no existe voy a escribir aquí preparando la solicitud para retirar un vehículo del parqueadero por acá está si hay un error mostramos este mensaje si todo está bien bueno aquí pasa lo siguiente bueno aquí pasa lo siguiente then response return response bueno y si este es el confirm text porque esta función de pre confirm a ver este pre confirm voy a mirar algo en la respuesta que me dio chat GPT llamada a la API la función pre confirm se utiliza para realizar una llamada a la API cuando se presiona el botón de confirmación esto envía los datos del vehículo al servidor para procesar el retiro si está bien entonces lo que podemos hacer acá es realizar una adaptación aquí está creemos si necesitamos crear esta ruta entonces yo puedo hacer lo siguiente a ver puedo hacer lo siguiente si es de tipo post está bien ahora me ubico puede ser aquí al final voy a abrir el chat de copilot tengo esta solicitud desde desde javascript necesito necesito crear una operación de ruta que procese esa información ok a ver que procese esa información ahí la enviamos es básicamente esto lo que necesitamos de aquí nos deshacemos de de esas importaciones bueno si hay que importar daytime escribamos por acá arriba import from daytime import daytime que leemos leemos el json leemos la placa el total y el método de pago id si no existe un vehículo con esa placa devolvemos este mensaje el status será error si no existe un parqueadero con ese id de vehículo entonces y que no se haya que aún no se haya sacado del parqueadero eso que significa que se encontró que no se encontró que quiere que quiere decir esto que el parqueo no encontrado o ya retirado o sea si la fecha hora de salida es none quiere decir que está disponible para parqueo supongamos que esto sea none el hecho de utilizar aquí el operador de negación lógica lo vuelve true convierte ese valor a true ese valor digamos none es equivalente a false y negado false da true perfecto entonces fecha hora salida aquí se actualizan los campos no recuerdo si es fecha hora salida es el nombre del campo el total el método de pago id así se llama el medio pago id cambiamos esto medio perfecto guardamos los cambios guardamos los cambios y ya estaría si todo sale bien si el status es success aquí hagamos lo siguiente esto no va a retornar nada entonces if response punto status es igual a error mostramos el mensaje de error vale mostramos ese mensaje de error escribamos aquí suite alert no yo quiero básicamente mostrar un sual punto como es fire así sabemos lo de tipo warn de lo caso en caso contrario debemos eliminar de la este no lo voy a quitar por ahora bueno si que elimine la fila de la tabla la que tiene el índice guardado en esta variable ok primero haré un commit para para esta sección que diga para esta operación de ruta un mensaje que indique operación de ruta para retirar un vehículo de un parqueadero listo y acá le voy a dejar mensaje de información cuando el retiro es el retiro del vehículo es satisfactorio o fallido perfecto dejaré hasta este punto y continuaremos en el siguiente video hasta la próxima se cuida